impresionante cómo queda la pantalla después de un gran golpe hoy me trajeron un televisor como pueden ver tiene un fuerte golpe en la pantalla la pantalla está quebrada y lo que todos quieren siempre saber es si tiene una solución me lo trajeron para reparar y la idea es saber se puede reparar un televisor que está con la pantalla rota en sí ya no se puede reparar más lo único que quedaría es cambiar la pantalla pero la pantalla en sí no se la puede conseguir acá en argentina y en varios lados sé que no se puede conseguir puede ser en algunos países que se pueda conseguir pero acá hoy en día no se puede conseguir que queda únicamente desarmar es lo que vamos a hacer ahora y vamos a ver qué parte se puede vender acá en argentina podemos vender las partes por mercado libre o por alguna otra página facebook o lo que sea podemos desarmar vender porque hay muchos televisores que por ahí se le quema la main se le quema la placa digamos la fuente o las tiras de led así que vamos a desarmar y vamos a ver qué podemos rescatar de este televisor este televisor es un tcl de 40 pulgadas y está hecho en tierra del fuego así que lo vamos a desarmar no tiene algunos tornillos así que le vamos a sacar la tapa y vamos a ver con qué placa nos encontramos bien amigos después de sacar todos los tornillos lo único que daría es levantar como pueden ver uno puede levantar esta tapa y nos encontramos con este trae una main y como podemos ver ya trae incorporada lo que sería la fuente en este caso podemos decir que tenemos únicamente una sola placa así que esta placa es la que podemos vender lo único que tenemos que hacer es conectar todo y como pueden ver acá está la línea de entrada entra y directamente viene acá los 220 y se conectaría con todo esto así que como pueden ver es muy fácil lo único tenemos que hacer desconectar todo y desconectar todo sacar todos los tornillos y de esto también podemos ocupar las tiras de led lo que sí para eso vamos a tener que desarmar todo toda la pantalla sacar y como pueden ver las otras cosas que pueden ser son los parlantes que tenemos acá y perdón ahí tenemos uno y tenemos el otro son dos parlantes que podemos cambiar bien ahí ya desconectamos todas las fichas sacamos los tornillos y podemos ver acá tenemos lo que sería la placa la placa main y fuente incorporada es una lástima que no podamos reparar este tipo de televisores con esta falla digamos que únicamente todo el aparato está funcionando correctamente pero al no conseguir lo que sería la fuente la la pantalla perdón no nos queda otra que vender las partes del televisor que alguno puede ser que muchas veces por ahí se le quema esto y bueno hay muchas personas que por alguna razón se le cae o algo y se le rompe la pantalla podemos vender estas partes bueno amigos así que a la pregunta que íbamos se puede solucionar un televisor con la pantalla rota directamente no no nos queda otra que vender las partes